La Unión Patriótica de Cuba, OMPACU, se suma a quienes en el mundo condenan el fraude electoral que el régimen de Nicolás Maduro acaba de protagonizar en Venezuela. Dicho fraude acaba de ocurrir con muy baja participación ciudadana. Se estima que más del 80% del padrón electoral se abstuvo de acudir a las urnas para no darle legitimidad a este nuevo fraude del régimen que oprime y empobrece a los venezolanos. La mayor parte del mundo libre condena este fraude y solo algunos cómplices de los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba lo avalan. OMPACU contra este nuevo fraude y contra las tiranías de Venezuela, Nicaragua y Cuba.